Dice que no la saludó, Dora Leticia Soto dice que está llorando que no la saludó Dora Leticia Soto, Dora Leticia Soto, Dora Leticia Soto, un saludo Gracias Michael Herrera hasta Ecuador, abrazo Gracias Michael Herrera Saludos también para Maribel Rosa Ríos hasta Ecuador, los saluda Saludita para Andes Rosa Ríos hasta Ecuador, bendiciones Gracias Saludos también para Maribel 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 Saludos también para Maribel